Son las 9.38 minutos. Virgilio, buenos días. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5, RCC Media en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. La definición del panorama electoral de cara a mayo es simple. No hay una, no hay por qué tener, diría yo, ahora mismo una alianza de la oposición. Cada quien demostró que eso era el abrazo del borracho. Se abrazaban porque se estaban cayendo, no porque se querían. Y cada quien ha dado sus pareceres en medios de comunicación. Esta noche lo hará el presidente Fernández. Como presagio va a hablar del uso y abuso de recursos del Estado y que para adelante que vamos. Ya yo me lo sé el discurso. Yo sé que es eso. Y así fue que a usted, su hermano de oposición, le lleva el doble de los votos suyos. Y así es que el oficialismo le lleva cuatro veces y un chismás lo que usted sacó. Bueno, está bien. Lo compró todo y le lleva cuatro veces y un chismás. Pero está bien. Dígalo lo que usted quiera. La definición de mayo en cuanto a lo presidencial no está en juego. Todo el mundo sabe que va a ganar Luis Abinadero. Hacer un análisis sobre la discusión de eso, de sí, de no. El presidente salió a apoyar candidatos municipales. Arrasó. El presidente, cuando salga a trabajar con todos sus logros, el gobierno más todos los candidatos congresuales y municipales que ya van a estar en sus cargos a partir de abril. Esa fuerza política, esa fuerza política es devastadora. Eso no lo resiste nadie. No hay forma de que la oposición orqueste en menos de 86 días algo que pudiera cambiar el panorama electoral. Ahora, lo que sí pueden hacer, lo que sí pueden hacer con propuestas como las que plantea Eury Cabral, que ni tú ni yo pueden hacer mejorar, tratar de sobrevivir. Esto es la competencia de la sobrevivencia. Nadie puede hablar de lo que va a pasar en el escenario presidencial porque todo el mundo sabe que va a ganar Luis. Todo el mundo. Y nadie puede plantear mucho menos ya lo que plantea una segunda vuelta porque todo el mundo sabe que eso en primera vuelta está resuelto. Resuelto y por mucho. Porque si usted mide hoy al actor político presidencial que vislumbraba en las encuestas un segundo lugar. Si usted lo mide hoy, empieza a medirlo hoy, lo termina de medir el domingo en 1200 encuestas, yo estoy seguro que ha bajado entre 7 y 10 puntos. Porque es el derrotismo. Eso da derrota. Cuando usted está derrotado, está perdido. Sus tropas están demoralizadas. Él va a intentar arengarla hoy. Pero ¿y con qué fuerza? ¿Te va a arengar con discurso? Con discurso no se va al colmado ni al súper. No. Entonces, ahora el escenario que le queda a la oposición, sabiendo que ya el presidente está resuelto. El escenario que le queda a la oposición es el escenario congresual. Pero ¿qué pasa del escenario congresual? ¿Dónde están los liderazgos desarrollados en los pueblos, en las provincias, para usted poder lograr ese escenario congresual? ¿Dónde está ese liderazgo? Bueno, aparentemente el PLD demostró que le queda maquinaria y liderazgo. La fuerza del pueblo demostró que le falta trabajar el liderazgo local y que le falta trabajar líderes locales y estructura local. Más aún, ¿cómo la oposición va a orquestar eso? ¿Cómo lo va a orquestar si usted tiene la gente que mueve el voto, las manejan los alcaldes? ¿En los pueblos? Para los diputados, quien maneja a la gente es el alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde es que da empleos. ¿O qué empleomanía para manejar? Usted dirá, bueno, pues todo el que vota por un diputado no es porque tiene un empleo público. Usted tiene razón. Pero el que mecaniza el voto, el que es político, que anda trabajando política, vive de algo. Y anda buscando la política para poder trabajar en su vida. Así que esos empleados son los que van a salir a trabajar. Y son los que están animados porque ganaron. Y son los que tienen recursos porque ganaron. Y asumen en abril. Y si están en los puestos de alcaldía, van a seguir. Y van con todo el pie. Y se montan esos diputados en ello. Porque un diputado lo que da son dos empleos. Y un senador tres. Eso es lo que hay. Entonces, el escenario que tiene para definir. Y me remonto a un comentario de hace casi un año. ¿Y quién es el líder de la Fuerza del Pueblo en Bauruco? ¿Y cuál va a ganar en Elia Piña? ¿Y cuál va a ganar en Montecristi? ¿Cómo se llama? Llámenme. ¿Cuál es el líder que se ha quedado en el PLD en Puerto Plata? Walter Musa. Walter Musa le dieron una pela que todavía lo andan buscando. Es el candidato a senador. Puede ser, pero lo andan buscando. Walter Musa. Está bien, pero lo andan buscando. Pero tú preguntaste. ¿Perdió todos los municipios? Tú preguntaste. Pero perdió todo. Él no era candidato. Pero perdió todo. Él es candidato ahora, en mayo, a senador. ¿Y en base a qué se va a montar? ¿A qué estructura política? A la de su partido. Ah, está bien. ¿Quién es el candidato en Samaná? Muñeco. Nadie. Blanco, pizarra en blanco, diga. Muñeco. Muñeco es el candidato a senador en Samaná. En Samaná. Perfecto. ¿Y quién es el candidato del PLD en Dajabón? Tú dirás, Sonia Mateo. Claro. Ah, ok. Pero seguro. Sonia Mateo. Y próxima senadora, Sonia Mateo. Sonia Mateo. Sonia Mateo. Apoyada por Hugo Fernández y por todo el partido de la liberación dominicana. ¿Y en quién se va a basar? Ese es lo que tiene que estar pensando la oposición, ¿eh? A no hacer un papel ridículo en las elecciones. Sabiendo que la presidencial no tiene nada que buscar, no obstante lo que diga Abel, no obstante lo que diga Leonel, no obstante lo que diga Danilo, lo que está en juego es su preservación, su mantenimiento a través del tiempo. No le queda otra opción y no hacer un papel que pase, como diría, como diría Dante, de los sublimes a los ridículos, maestro. Bueno, pues nos quedamos aquí mismo. Nos quedamos aquí mismo. A mí no se me dio un minuto nomás.